Como una mezcla y una fusión Estilo Dragon Ball Claro, exacto Acá El original escribía poemas Usted que vio todas las publicidades Que existen de Cyrano Que las pasan en esta famosa cadena Acá que es? Que canta Acá cantan, exacto Es una versión Como no, es una versión musical Una adaptación musical De la obra de teatro No sé si basada en otra obra De teatro musical Viste que hay Si hay cosas que están En calle Broadway Claro, eso no lo sé bien Pero bueno En principio eso es lo que uno puede Identificar Pero a la gente Le gusta todavía este tipo de películas Mucho Como para hacer tantas Yo creo que sí Sí, sí, sí Uno pica ignorante Porque a mí los musicales No me atraen Pero eso No, a mí me gustan los musicales Está bueno A mí me gustan los musicales Sí, es cierto Que ha habido O sea, sí comprendo Lo que me decís Porque, qué sé yo Mi generación O sea A ver El musical Vamos a Hacer un breve No vamos a extendernos demasiado Igual Pero el musical Es uno de los géneros Más importantes De la historia del cine Es casi El único género Junto al western Como Casi completamente Cinematográfico Digo Porque todos los Otros géneros La comedia El drama El thriller Son géneros Que vienen De la literatura El musical No viene De la literatura Y el western Tampoco Son géneros Puramente Cinematográficos ¿No había western Antes del cine? No había western Antes del cine No, no No sabía Mira, me estoy Interrando ahora Sí Son los dos géneros Puramente cinematográficos De hecho hay un No roba Por ejemplo Es una palabra fuerte Es una palabra Más de bar Que de un No, está bien Se entiende No, no se queda Un poquito el western Con algunas estructuras De lo que eran Las leyendas Orientales Por ejemplo De clanes Y de pueblos Y de esos Enfrentamientos Medio tribales Me parece que hay Algo ahí No, porque Creo que El western Es De hecho Una de las De las Como de las Históricas De los históricos Enfrentamientos Es justamente La El western Americano Con otro tipo De western Como puede ser El italiano Que después fue El de Sergio Leone Digo, bueno El Mario del Feo Y demás Que cuya Distancia O diferencia Era que bueno Mientras el western Americano Tenía un héroe Definido Que tenía que cumplir Con un Objetivo Definido Se enfrentaba Se podía enfrentar A los indios O a quien fuere Pero bueno Dependiendo De la época En el western En el spaghetti Era todo más Digo Más exagerado Más exacerbado Digo Lo que en el western Americano Era más cuidado En el spaghetti western Es sangre Todo lo que lea Tarantino De Leone O incluso Que en el spaghetti western No son todos Antihéroes Digo Clint Eastwood En el bueno Amigo del Feo Es un Como un Banty Hunter O sea No son personajes Si bien el western Americano No era tampoco Este es el bueno Tampoco era Tan así Digo No es que eran Cristalinos Los personajes Pero era como Bueno Este es un héroe Y en el cambio De las reglas Del spaghetti western Era Son más como Más 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 grises El menos malo El menos malo Digamos El menos malo Exactamente Sí Una tía No soportaría Verlo ganar Exacto No es para presentar En la mesa Tus padres Llevas a No Llevas a Django No hay chance No hay chance Y Y bueno Eso es porque Justamente el western Es muy americano O sea El género como El western como género Es muy americano Y es muy de El El tren Y una década Determinada En la que se daban Esos duelos En Estados Unidos Después Bueno Obviamente Hay La famosa ley del duelo La famosa ley del duelo Exactamente Después hay un montón De De mitos Y de Mitologemas Que obviamente Se van a ir repitiendo Por eso cuando a veces Se dice de Por ejemplo La bella y la bestia Che Esto es como El rey Che Avatar No importa Porque en realidad Todos remiten A un mito Determinado Que luego se va Se va Va a ir volviendo A aparecer De una u otra forma ¿No? Es que Creo que lo Lo único Que se sepa De esta situación Y no precisamente Por Las estructuras Sino Por el tipo De fluidez Es justamente El humor Digamos Que se va Transformando A medida que Se transforman Los humanos Digamos Después Hay un montón De cosas En el cine Que como decís vos Se van a repetir Infinitamente Porque son Fórmulas Que funcionan Y son formas De contar Que son fáciles Para la gente Y que la gente Está acostumbrada Y prefiere Una cosa a otra O sea En el western También pasa lo mismo Lo que digo El western italiano Tiene otro ritmo El western americano De una manera Y hay directores Y actores Que filman Ciertos tipos De western Pero después Esa estructura De western No sé Por ejemplo El jilete De cara pálida O por un puñado De dólares Esa donde Va un tipo Y como decís vos Es exacerbado Que un tipo Le gane a todo Un pueblo A los tiros ¿No? Sí, sí Pero es la forma En que a nosotros Nos gusta A mí por ejemplo En la acción Para mí Tiene que ser Desparejo Lamentablemente Es una mecánica Que en mí Funciona mejor Por ejemplo Que No sé Si me gustan Otras películas de acción Mi copa Es que sea No sé Una de mis películas Preferidas Al calor de las armas No sé Cómo se llama en inglés Sí Ay Dios Que secuestran Sí Que secuestran Una La hija Creo que es la hija Un político Un político Muy importante De un narco No recuerdo Sí Es Ah La de La de La de La de Macquarie The Way of the Gun Esa Sí Bueno Esa película Para mí Es un western Solamente Que tiene El agregado De que los tipos Están en lugar Entrando Un lugar Huyendo Pero cuando Quedan Acorralados Ahí creo Que no sé En serio No me acuerdo Mucho Pero debe ser Unos 30 minutos De tiroteo Sí Donde son Los dos Contra 50 tipos Digamos Que van viniendo ¿No? Encima creo que También están en el desierto Si es mal Recuerdo Tipo En un En un cacerón Grande Y están ahí En los tiros Y ese para mí Es el sentido Del hueste Del americano Siempre hay Una disparidad Hay como una cosa Grandecuente El italiano No sé Como que tiene Otro ritmo Es rara vez Que pase eso Generalmente Gente tirándose De un lado Para el otro Me pareció Mediitaliano Este western Que hubo En Netflix Nuevo Que son toda Gente De norteamericana No sé si lo viste No lo vi El de Sí Ya sé cuál decís El de Sí Al default Una cosa así Es Por bandos ¿Viste? Hay dos bandos Claros Y se enfrentan Se van enfrentando Por diferentes situaciones De western Y me pareció Que estaba bueno Porque el de El italiano Me iba así El yankee Es como Mucho más Héroe Tiene que haber un héroe No importa si el héroe Está medio Como dijimos recién Hay un gris Pero va a ser un héroe Es como John McLean No sabemos Qué hizo Hasta el día De Nakatomi No tenemos idea Si era un policía corrupto Si se le había acapado Un tiro había matado Uno No tenemos La más para idea Pero ese día A los efectos De lo que contaba La toma Y lo que nos querían contar Era un héroe Mirámos Sí 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 Es Por eso decía Que Bueno Le mandamos un saludo A Damien Silverstein Que está ahí conectado Fiel Como siempre Expresando Expresando su bronca Sobre una transacción Que no sucedió Pero bueno No vamos a meternos Vamos a evitar meternos En ese tema Mientras podamos Además venimos bien No hay que quejarse Tampoco era tan necesario Esa parte justo está medio No solucionada Pero con mejores perspectivas Que otros lugares Así que hay que seguir Nada Sí Salieron muchas Que necesitábamos Una que salió más Era Aparte Nada Se estaba dando todo Demasiado Bien Como para que Demasiado bueno Para ser real Viste Siempre algo tiene que pasar Pero a ver Esta era la única Que tenía Realmente la complicación De que el otro lado No había nada fiable Entonces Sí Es como que Cuando negociás con gente Que no sabes Con qué te puede salir Sabés que Tenés tendencia Que salga mal Y como salió mal ahora Y estamos Con tres muy buenas Está bien Se puede esperar A ver si hay alguna más Capaz Pero sí Da bronca Por lo que Si también Parecía que estábamos En buena racha Y nos venían saliendo Pero bueno Sí, sí Pero bueno Volviendo al otro tema Sí Hablando de musicales Viste Sí La de Esteban Espinvergo Exacto Sí, sí, sí West Side Story West Side Story Es buena West Side Story Y la mejor película del año Ah, mirá ¿De este año o del anterior? Del Claro, del anterior Sí, no Es del anterior Sí, sí, sí Es Diciembre Fin de diciembre No, principio de diciembre Se estrenó Y No Decía del musical Que obviamente Del musical Hay un público Que no Como que No lo termina De hacer cuajar Porque Tanto el género musical Como Por ejemplo Incluso el cine No quiero decir Catástrofes Pero más fantástico De monstruos Fueron los que salvaron A Hollywood Digamos En la década del 30 Después La gran depresión Y demás Y Poco a poco Cuando aparece La década del 70 Los directores Clásicos ¿No? Esto es Scorsese No clásicos No directores clásicos Los directores De la década del 70 Que serían Los decadores Perdón Los directores Autoconscientes Si alguien tiene alguna duda De qué es esto Me lo pregunta Y lo contesto Si no Sigo Que eran ya Directores que Estudiaron cine Digo Scorsese estudió cine Spielberg estudió cine Hitchcock no estudió cine Porque No había escuela de cine O sea Hitchcock nace En 1900 Y él Nace A medida que El cine va Naciendo O sea No Era medio Aprender Digamos Improvisa Sobre la marcha Mete Algunas cosas De otras artes Algunos trucos O cosas visuales De otras artes Y Pero no es todo Autodidacta No había Una De esto Va a ser De otro Le pasa un poco Sin saber Tanto Por ahí Como el maestro Usted Pero Le pasa un poco Como a Orson Welles Que no era que Querían inventar algo Y hacerse los modernos Era que querían mostrar algo Que no se hacía Había algo De enfocar De mostrar la escena De mostrar un diálogo Una cara Un momento Que no existía Más que en las fotos Y si existía Ellos no lo Esto es importante Si existía Ellos no lo sabían Porque No había mucho cine O sea No es que vos podías ir A un showcase Y verte Capaz que En Francia Salió Ponerle Napoleón De Abel Gans Que es una película Como Monstrosa O sea Pantalla dividida Digo Pero Quizás Hitchcock No la podía ver Primero porque Se la pasaba filmando Y segundo Porque hay que ver Si en los cines En los que Tenía él cerca Que eran muy pocos Daban esa película Entonces Se perdían No No es que te Bueno La busco en una plataforma De stream Y la bajo por torrent Imagino Que se da una búsqueda También ¿No? Iban aprendiendo Por ejemplo Hitchcock Arrancó Trabajando En intertítulos O sea Haciendo intertítulos Ellos se metían En los rubros Menores Iban avanzando Hasta que le daban La posibilidad De dirigir Una película A partir de la experiencia Que iban Teniendo Como en otras áreas Como que La escuela de cine Era Trabajar en cine ¿No? Obviamente Después Esto se fue modificando Se fueron haciendo Muchas más películas Y bueno El cine Los directores De la década del 70 Estudiaron cine Fueron las cuales De cine Estudiaron a estos maestros Digo A Houston A Hitchcock A Hawks A Ford A los que sea ¿No? Incluso los de afuera Fellini Bla 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 Y todos esos maestros Del 70 Acá del 70 Podemos mencionar A Eastwood Podemos mencionar A Scorsese Podemos mencionar A Spielberg Podemos mencionar A De Palma Podemos mencionar A ¿Quién más? A Bogdanovich Bueno Etcétera Todos hicieron Sus western Bueno También Pero su musical Eastwood hizo Jersey Boys En el 2012 Si mal no recuerdo O 2000 y pico Ah sí Que cantaban Que estaban Como un grupo Tipo que Si yo la ve Esa película Es como Sí Como un grupo De Medio De Medio jazz Sí Medio Cantan Coral Así Sí Exacto Sí 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 Que usan mucho Los chasquidos Coppola hizo One from the heart Esto creo que es La década del 80 82 83 Scorsese Esa Sí Fue una película Que no le Como que se valoró Se terminó valorando Tiempo después Hizo Scorsese Hizo New York New York Con De Niro Y Liza Minnelli Todos hicieron Su musical Y faltaba el de Spielberg Que Spielberg Desde hace tiempo Quería hacer un musical No sale la canción esa De New York Que es insoportable Que le gusta Toda la gente mayor Saluda a la gente De la mayoría New York El tema de New York Sí No, esa me parece Sale de una obra De De Broadway Ah, está bien Sí, sí, sí Me parecía Muy bien Y la obra No tendrá que ver Con la película Capaz Se llama New York A dos Se llama New York New York Es una película Capítulo de Recuerdo Muy escorcesiana O sea Los dos personajes Son como Una relación de amor Muy a la escorcesa No, digamos No va a haber No va a haber Demasiadas No, no se toman Unos mates Los domingos Ya claro No, se dice Che, negra Me cansá Me cansá No, nada de eso No, no Casadito, no Sí, sí, sí Son bastante Sí, sí Para morir Como quien diría Exactamente Exactamente Y bueno Se sacó el gusto El señor Steven Y creo que a partir de Por eso digo Hubo un grupo Ciertos años Además hubo una película Como muy rupturista Que fue Como que cerró todo Que fue All That Jazz De Bob Fossey Que es como Bueno, ya está Se hizo todo Como All That Jazz Tiene juegos Sueños Es como Se llevó Se llevó lo más lejos Que se podía llegar Y Hollywood Dejó de hacer musicales Empezó a hacer otros Otros géneros Que fueron apareciendo Más Géneros que no fueron apareciendo Fueron pegando Y se le soltó la mano al musical Y recién ahora Se Recién ahora Digo hace Diez años Se empezó a Se empezaron a volver a hacer Con Chicago Pasa que Chicago Chicago fue de 2013 Pero 2003, perdón Pero no No, eran Eran esporádicas Te salió un Moulin Rouge Pero era esporádico No era algo como que ¿El artista no era musical también? Había alguna escenita Pero no No, para mí no Entra dentro del género Eso sí Eso sí Importante destacar Por ejemplo Algunos no van a coincidir Con lo que estoy diciendo Pero A mi entender La La Land No es un musical Es una película Con canciones Que no es lo mismo Pero bueno Esto para Para ampliarlo No la vi porque Soy Soy Me voy a Me voy a tener que Tragar mis palabras Para ver una película Nuevamente De Stephen Spiller Como me pasa siempre Con Stephen Spiller Voy a tener que Un género que No consumo No No critico Porque es Un arte muy puro En el cine Musicalico Muy clásico Además Pero Nunca pude Como el whisky Nunca le agarré gusto Está bien Pero Eso también es por Falta de costumbre Y obvio Está claro que Si Que Digo A mi me ha pasado También No es que yo Nací viendo musicales Siempre tenía Oh Se ponen a cantar Viste O sea Me pasó Lo mismo Justamente por eso Porque no No estamos acostumbrados Entonces Es como que Estamos viendo la película Y Uy Che Y ahora se ponen a cantar Estás esperando Y Dentro del musical Cuando uno se pone Se interioriza Lo importante es Que Justamente Lo que sucede Dentro de En el momento En el transcurso De las canciones Es lo más importante De la película No lo menos importante Por eso La La Land Significa un problema Eso Porque no están Digamos Las canciones Tranquilamente Podrían omitirse Y Sería una película Romántica más O sea En las canciones No está avanzando La trama En los musicales Las canciones Hacen avanzar La trama Y además Los números Son Mezclados En el sentido De que tenés No siempre Los números Tienen que ser Iguales Como bueno Ahora un tipo Cantando O sea West Side Story Tiene números Corales Números individuales Números estáticos Números móviles Números en escenario Números Fuera del escenario Digo Números callejeros Números dentro De un baile Donde bueno Es dentro de todo Nada Gente que baila Entonces tenés Distintas variedades Entonces uno No No es repetitivo O sea uno Va viendo Cada secuencia Diciendo Bueno esto es Único en sí mismo Porque va teniendo Esa función Dentro de la historia Digo cuando se ven Los personajes De West Side Story Es Hay música O sea El amor a primera vista Cuando se ven Los dos personajes Protagónicos Se sucede Mientras Hay un baile De mambo Y demás Y ellos van Como a Contrarreloj De los demás Ahora si la encuentro Pongo unos segundos Entonces ese tipo De De lenguaje Digo es muy complejo Hacer musical Cuando uno ve West Side Story Más le cae la ficha Porque ¿Rocketman es un musical Para vos? ¿Cuál? Rocketman Rocketman es un musical A mi entender Tiene Tiene algunas Secuencias musicales Que están bien Sobre todo La de Saturday Night Live Vio decir Saturday Night Y Y Y Alguna que otra Está bien utilizado El tema de la elipsis Me parece que El punto de vista Es medio Medio Nayib Sí Tiene un aire así Pero no está mal No, no, no No me parece una mala película Pero No me molestaba Cuando cantaban ahí Tampoco me molestó En Bolet Rouge Me parece que Me molesta Cuando cantan Canciones que no conozco Claro Algo debe haber Estoy como si Analizando de los musicales Igual Vos fijate que West Side Story Está bien Vos no la viste Pero es una remake O sea Si uno hubiera visto Claro Bueno Incluso hay un episodio De Curb Que está El tema de Official Krapke Official Krapke Que es el de West Side Story Bueno I Feel Pretty Que lo cantan En Locos de Ira ¿Te acordás? I Feel Pretty Bueno Ese es de West Side Story Y está en la película O sea Son temas muy conocidos Capaz que uno No los ubica Porque bueno Nada Que se yo Viste Pero Si No los ubicás Pero cuando los escuchás Decís Ah Este tema Lo conozco Es Ah Salió de acá Ah Mirá No sabía Era como Ah Si Si Es un poco eso Pasa con las Memes Eso Exacto Si De hecho Ah mirá Este es un meme Una noche en el Rotswold No No es musical Una noche en el Rotswold Es buenísima Se pasa con los tebucos Se pasa con los tebucos infernales Pero no es musical Si 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 High Fidelity tampoco es musical High Fidelity tampoco No Que hablen de música No significa que sea musical No No Se habla de música No musical La de Tom Cruise Que es Un artista de rock Es musical ¿Cuál? La de Tom Cruise Que es como un artista De rock glam Con el pelo lado No la vi Creo que no Pero no la vi Creo que no Porque Algo así Tengo dudas Esa Porque los temas Hablan de lo que pasa En la película No tengo No podría decirte Comedia musical Mirá Si Un montón De hecho La de Minnelli Por lo general Son comedias Digo American in Paris Es medio comedia romántica Musical Si Un montón Hairspray Es comedia musical ¿Pero es graciosa La música con chistes? Es una pregunta importante La de Woody Todos dicen Te quiero Es comedia musical Tiene unos chistazos Si es graciosa La comedia con música Está muy buena Muy buena Se hacen comedia musical En serio Son de South Park Hacen mucho musical South Claro La canción La película de South Park También tiene Es otra Digo Ya entramos en animado Pero sí Sí, sí, sí Pero Sigue siendo Obviamente Musical La idea de ser Conducido Tiene una historia A través de canciones Y bailes En este caso Son Sí Ahí hay algo Curioso Porque Sí, The Greatest Showman Me parece el mejor musical De los últimos Años Junto O esa historia Pasa que O esa historia La tengo tan fresca Que la saco un poco De la ecuación Para dejarla Macerar un poco Pero The Greatest Showman Es espectacular Pero Es curioso Como Hay a veces Este recelo Con el musical Sin embargo Uno va a ver una animada Y se pueden cantar A cada rato Digo Frozen Está llena de canciones Sí Disney Pixar Yo no veo tanto animado Yo tengo ahí Como Como que Me cuesta Un poco No digo que no me guste Digo que me cuesta Un poco darle play Por No sé No sé por qué Pero Pero por lo general Tienen Viste Siempre Un momento o dos De que se ponen a cantar Más también Sí Sí Creo que en Nemo también Sobre todo Porque Aparentemente Está relacionado Las canciones Esas cosas Para los niños Sí Para Esas películas Y después La gente grande Le gustan las canciones Porque están hechas Por artistas Que son conocidas Generalmente Exacto Es como un doble producto En uno A los padres Por ahí le gustan las canciones Sobre todo Estas que vienen Con noticias Grosos Y los negras Aprenden Porque son las que aparecen En la película De dibujitos Exacto Sí Sí Entonces Ahí hay otra cosa Que Creo que de eso Es lo que hace El chiste Soapart ¿No? Sobre esa industria No sobre la otra No, claro A la otra La utiliza Para hacer bien Las cosas Pero a su vez Esa herramienta No va a decir Voy a hacer algo artístico O contar una historia Se burlan de la otra industria ¿No? También Hacen canciones pegadizas Que los niños No pueden repetir Y los padres Tampoco repiten Entonces Es como un chiste Que sale bien Porque si sale El chiste tuyo En contra También es complicado Sí, exactamente Sí, sí, sí Es un poco eso Acá que dicen Los miserables Sí, a mí mucho A mí los miserables Son medio Medio miserables Dice usted No, no El libro es Superador Ese es el problema Ah, bueno Bueno, sí, sí También El conde de Montecristo Una historia Utilizada En 800.000 historias más ¿No? Sí Es la madre De las redenciones Podríamos así Y es una Biblia Es una Biblia Tiene todo Tiene todo Sí, sí, no es No quiero decir La mejor de todas Pero Está ahí El libro es Altamente fascinante Sí Sí, sí, sí Tiene la misma complejidad Para 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 escribirlo La persona que lo escribió Que Fue de Dumas ¿No? Si no me equivoco Sí Tiene la misma complejidad Que Alguien Me le planto a cualquiera Sí, por supuesto No es la explicación De cómo Obviamente No estamos haciendo Ningún spoiler Muchacho Toda la explicación De cómo El cura Le quiere que Siga a una persona Alfaeta De verdad A hacer todo Lo que termina Haciendo Es espectacular Es Nivel Shunshan Redaction Así Hablando Más Y pronto Es Ese tipo De desarrollo Pero Detallado Por 100.000 Y lo peor Es que Lo lees Y no te aburrís O sea Entonces Está escrito A la perfección Tiene Demasiada Complejidad Y cuando fue llevado Al cine Tuvo un mil intentos fallidos Pero algunas películas Son buenas Sí Creo que ¿Cuál es la última Más o menos potable? Que es la ¿Cómo se llama? Y para mí Sueño de libertad Sí Sueño de libertad Sí Esa es una película Absolutamente De que está ahí De hecho lo lee Él para Para lograr Lovar a salir Si bien es verdad Sueño de libertad Está basada En Stephen King Pero bueno Es Digo Es el conde de Montecristo Indirectamente Es una estructura Muy Muy adaptada Al cine Y a las series También Sí El famoso Comeback Me parece que Lo inventó él Y medio que Prison Break Va por ahí Y ponele Y tenés Como que Yo digo Parecido al conde Montecristo Hay muchas De De volver Y ser como El De vuelta Sí El poderoso O vengarse Creo que Él viene más Por la venganza Sí Por supuesto Sí Bueno De hecho La novela argentina No era mala No Muy buena Muy buena De las mejores Posiblemente Que haya dado Nuestro país Muy buena La preparación Hasta el momento Del reencuentro Y muy bueno Los sucesos Que se dan Después del reencuentro ¿No? Porque ahí es donde El libro también Crecía mucho Con el tipo De usar sus habilidades Sí Para hostigar A los que Le habían hecho Todo lo que Le habían hecho ¿No? Ahí estaba pensando En Brawl ¿La viste? Brawl in Cell Block 99 Sí Sí Bueno Ahí Obviamente Más rústica ¿No? Estamos hablando De otro tipo De película Otro tipo De película Otro tipo De 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 foco ¿No? Más orientado Pero también Estamos hablando De un tipo Que quiere recuperar algo Hay cierta ¿Cómo se dice? Venganza Cierto parecido Hay un uso De la estructura Que se repite Mucho Sí Pero que no está mal Es entretenido No Es que Lo que estamos diciendo O lo que A mí me ¿Cómo se dice? Me Me interesa siempre Dejar claro Y es que Viste cuando vas a Una película Y decís Che esto es como Bueno Y eso que decís Esto es como Era como Otra otra cosa ¿No? O sea Porque Hay treinta Hay un libro Que son los treinta Y siete mitos Que se repiten Una y otra vez Por ejemplo El 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 invitado Sorpresa ¿No? La madre De Aronofsky El invitado Sorpresa ¿No? Entra Ed Harris Y rompe con La Lo establecido Dentro de la casa Las Home Invasion Son invitado Sorpresa Por ejemplo Entonces siempre Se está repitiendo El mismo mito ¿No? El tema del padre En tal película En tema de la Bueno Y así Podemos seguir At infinitum Entonces siempre Se van repitiendo Las historias Lo importante Para mí Siempre es Siempre es el cómo El cómo Es el diferencial Digo Después la historia Puede ser la misma 1800 500 veces Pero el cómo Es el que El que diferencia Es más Acá estamos con Cyrano Y Joe Wright Es un director Al que Al que Respeto Digo No puedo asegurar Que la película Sea buena Porque Ha tenido También sus pifies Pero creo Que Si tenemos en cuenta Esto de que Él está haciendo Una adaptación De una obra de teatro Trasladándola al cine Con musical Él Entonces Lo que tiene que hacer Es Digamos Utilizar Diversas herramientas Cinematográficas Para convertir Justamente Esa historia En cine Y no que sea Simplemente Un grupo De actores Recitando líneas De algo ya escrito ¿No? Y acá Si le doy play Justo quedó Parece Armado Esto de acá ¿No? Esto que está viendo acá Esto es un Esto es un Split diopter ¿Qué es un split diopter? Un lente Bifocal Que se le Son lentes bifocales ¿No? Es un adminículo Que se le adjunta El lente Para lograr Que aquello Que está detrás Y aquello Que está delante Estén ambos en foco Porque cuando El foco Es uno solo Digo El foco está Por lo general En el rostro de alguien Y lo demás Queda fuera de foco ¿No? O queda lejano En este caso Tenemos ambos En foco Bueno eso es por un Split diopter Bueno por algo Lo habrá utilizado ¿No? Porque yo obviamente No puedo jugar A partir del trailer Pero este es un recurso Cinematográfico Esto lo vas a encontrar En el teatro ¿No? En el teatro De hecho No hay Split diopter Porque no hay un foco Y en todo caso El foco es Lo que hace El espectador Sobre quien Centra la mirada Y siempre va a ser Sobre uno ¿No? Incluso no va a ser En un primer plano Porque siempre va a ser Plano general En el teatro No puedes acercarte Y bueno El diferencial Siempre va a ser El cómo Digo por más que después Uno esté sentado En la butaca Y no entienda Demasiado esto Que acabo de decir De alguna forma Lo percibe ¿No? Porque el lenguaje Es así Digo por más que vos No puedas Decodificarlo Algo está generándote Que se siente diferente Y le va dando Viste ese gustito Que hace que Una comida sea buena Y una comida sea mala Así que bueno Que se yo Habrá que verla A pesar de las 800 publicidades Que me mató Cinemark La primera parte Es esa Los jugos de cangrejo No sé Ya no sabés Si tomás Porque tenés nada De tomar O porque es rico Exactamente Sí Y bueno Es que se le va a ser A ver Por lo menos Tiene buenos actores Y posiblemente Tenga buena música Hay que ver Si Como dijiste vos Es Una cosa que Se puede decir Una historia contada A través de canciones Y de Coreografías Y movimientos Bailes Y demás Que usando recursos Del cine O es solamente No sé Una Una Gente bailando Y cantando Sin contestar Algunos Sí claro Sí Yo no Yo no dudo De 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 qué es lo primero Después Hay que ver Si Si No quiero decir Si es suficiente Porque para mí Es suficiente Digo Es suficiente Como base Pero si No sé Que discute la película Cuestiones así Ya más Más centrales Que bueno Obviamente Uno tiene que Para juzgar La película entera Pero Bueno Bright dirigió Dark Sour Una película Que me gusta mucho La de La de Churchill Ah sí Es una película Muy buena Sí A mí me gustó mucho La verdad que sí Muy buena Y Es interesante Manejo de cámara Muy Sí Él es muy Técnico Él es muy Y Buena película Sí Así que Bueno Habrá que ver Técnico